¡Hola familia! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy ya es otro día, como pueden ver. Obviamente llevo más de unas semanas que no he grabado, que no he subido nada al canal. Y es por la sencilla razón que ahora sí estamos completamente empacando todo, porque ya este fin de semana nos mudamos. Lo único que les grabé fue el fin de semana pasado, que fue el cumpleaños del día. Y pues nada más. Aquí estuvo la familia de mi esposo también que vino de México, así que estuvimos compartiendo más con ellos. Y a la vez empacando todo lo que tenemos que empacar. Por eso no he grabado, por eso no he subido nada. Pero quise grabar hoy, para que vean todo lo que ya hemos avanzado. Y quiero grabar el proceso de cuando estemos montando todo el troll y todas esas cosas, si es que puedo. Porque ustedes saben, o me enfoco en una cosa o hago la otra. No puedo las dos cosas. Más que nada ahorita estoy sufriendo de alta migraña. He tenido un montón de dolor de cabeza de este lado. He sentido como bolsa de agua aquí. Y no sé si es de la misma presión de todo lo que estamos haciendo. Y así me ha dado un fuerte dolor de cabeza y migraña. Por eso el que sufre de migraña puede entender que nada, nada. Ni el teléfono quiere ver nada, nada. Porque quiere estar en la plena oscuridad. Así que en esa hando yo en estos momentos. Ahorita tengo un fuerte leve, un leve dolor de cabeza. No están tan fuertes, pero me duele mucho este lado. Pero hoy quise arreglarme un poco. Hoy quise grabarles un poco. Hoy les voy a enseñar todo lo que tenemos ya empacado. Ya mi cuarto casi está en todas las cosas empacadas. El cuarto de los niños casi lo tengo terminado ya también. Espero hoy terminar con eso, el cuarto de los niños. Y me toca, he estado lavando jopas. Para que no se quede nada sucio, no llevando nada sucio. Porque no sé la casa nueva si tenga lavadora y secadora. No lo creo, pero si no tiene vamos a tratar de comprar nosotros la de nosotros. Y lo que eso pasa, pues no quiero que se acumule tantísimas jopas, ¿me entienden? Así que hoy ya es jueves. Y este domingo nos estamos mudando ya a la nueva casa. El sábado mi esposo va a traer un trot de la... Uyuh, 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 no sé cómo se llame esa trot, pero va a traer una trot de esa. Y vamos a estar metiendo todo el trot el sábado en la tarde. Si la traen temprano, pues mejor, pero si no, pues vamos a estar metiendo todo el trot. Para ya el domingo nomás prender el trot y no. Eso es lo que tenemos planes de hacer. Así que, pues sí, me toca hacer muchísimas cosas. Quiero quitarle los fofos a todo el sillón y lavarlo de una vez. Para llevarnos el sillón ya limpio también. Necesito lavar. Miren el día. Dile, hola. Hi. Hi. Hi, familia hermosa. ¿Cómo están? Elía. Miren, Elía está calientito con su kimono que su papi les compró. ¿Verdad que sí, mi amor? ¿Verdad que sí? Le compró esos kimonos en el sábado. Y salieron buenos porque Elía anda durmiendo bien tranquilito o calientito con sus kimonitos. ¿Verdad, mi amor? Sí, 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 sí. Ya, estos cojines que están aquí me los voy a llevar porque les voy a quitar la guata que tiene adentro y les voy a hacer tres cojines nada más. Pero quiero estar cambiándole constantemente el foco, por eso me los voy a llevar y les voy a quitar el ese. Y los voy a hacer tres nada más porque trae como seis. Tres, tres. Son seis, no, trae nueve cojines. Así que nomás quiero hacerlo en tres y ya. Gracias a Dios ya nos mudamos. Gracias a Dios. Estamos bien contentos que nos vamos a ir ya. Por un lado, por un lado me da un poco de tristeza porque aquí hay yarda grande. Aquí hay yarda grande. Y los niños pueden jugar y así. Allá no. Este. Porque tengo a mi mamá cerca aquí. No es que esté lejos yo de mi mamá. Pero pues aquí podría ir caminando hasta allá. Ya no, ya tendría que coger un taxi o así. Es lo que saco mi licencia. Y sí, alguien me anda llamando ahorita. Pero por todo estoy feliz porque estoy feliz porque pues ya nos vamos a mudar. Ya vamos a tener espacio para todo. Mi cocina va a estar más recogida, más limpia porque usualmente ocupamos mucho la cocina para hacer todo. Este. Los niños van a tener su espacio. Ya mi esposo compró un juego comedor. También compró este. Camas nuevas para los niños. Con sus matres y todo bien bonito. Y este. Que era lo que nos hacía falta. Y pues también la lavadora y la secadora. Pero eso más adelantito lo vamos a comprar. Por mientras pues. Que comience este vlog familia. Bien, como les digo. Tenemos muchas cosas empatadas ya. Aquí no me van a ir en puras cajas. Pero ya tenemos bolsas. Estas son las jopas. Jopas de los niños que las tengo en bolsa. La jopa. Todas las jopas de nosotros las vamos a llevar en bolsa. Para no ocupar tantas cajas. Esto fue una silla que le compré al día. Porque ya no lo quiero comiendo en el sillón. Me ensucia mucho el sillón. Miren como tiene. El sillón todo manchado. Tengo que lavarle eso. Compré un spray para lavarlo. Lo voy a lavar antes de llevarnos el sillón. Por eso ya le compré su silla mejor. Para sentarlo a comer ahí. Porque me hace un desmadre en el sillón. Este. Tenemos esas cajas. Miren. Me compió esa caja el día. Es un. Ese niño es un. Pequeño tejemoto. Pero sí. Ya tenemos muchas cosas empacadas. La jopa de los niños ya está toda acá. Ya escogí la que no servía. La que les sirve. Y así. Y les voy a enseñar por acá. Del otro. Les voy a enseñar por acá del otro lado. Y que. Las otras cosas que tengo. Acá tenemos más cajas que compramos. Este. Estos son los matres de los niños. Que llegaron ayer. Y tengo que guardar estas cosas. Porque les digo. Estoy lavando todo. Para dejar todo limpio. Una caja de pañacos que mi esposo le compró al niño. Compramos de estos aromatizantes también. Porque a mi esposo le gustan los de cena. Así de Navidad. Y estos son limitados. Así que se trajo dos. Pero no me vamos a poner aquí. Nos vamos a poner a casa nueva. Aquí ya tenemos. Cuatro cajas más empacadas. Aquí tengo ropa que tengo que doblar. Porque como les digo. Estoy lavando. Aquí ya tengo ropa doblada. Por todo eso lo voy a meter en una bolsa de basura mejor. Para no bajarlo. Dejarlo ahí ya. Y pues sí. Miren Elía. En su sillita. Para que vean. Necesito ponerle la base que va aquí. Y necesito ponerle la base que van en las patitas. Pero eso ya porque más adelante se lo pone mi esposo ya en la casa. Y esto necesitamos apurarnos a empacar. Pero miren. Elía disfruta de estar en su sillita. Le encanta su silla para comer. Y así no me hace desmadre. Acá en el sillón. Aunque miren. Ahí tiene todo su juguete. Meatory. Este yo no sé, pero este tiene mucho cagito, loco. ¿Oíste José? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Aquí? no la fíjena, no la fíjena no, no boti, no todo no, no, finis el bro, finis el ahora finis el, mandatelo no, no todo, no todo boti, te va a hacer daño no, no, si ya es de caño, yo ya es de caño oh my gosh es unzia malo, es unta no sabe el bueno no sabe el bueno ¡Esto es un feo! No, esto es un feo, definitivamente ¡Esto es un feo! ¡Esto es un feo! ¡Esto es un feo! Aquí estamos, en abuelo al Saúl ¡Mamá! 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 ¡Mamá!